y hola cómo está muy buenas noches bienvenidos a su canal sigo master el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y muy relevante muchas chicas me escriben y me preguntan que toquemos el tema sobre la pastilla anticonceptiva oral y bueno que podemos hablar sobre este método es un método anticonceptivo que tiene aproximadamente un 99% de efectividad siempre y cuando se utilice de manera adecuada estamos bien este método también se puede decir que se tiene que emplear el primer día del periodo y esperar unos siete días a que haga efecto esto quiere decir que si empiezo a quiero empezar a consumir a cuidarme con la pastilla anticonceptiva tengo que tomarla el primer día de mi periodo y posteriormente esperar siete días que haga efecto si es que en esos siete días pienso tener relaciones sexuales deberían cuidarse con un preservativo para evitar un embarazo no deseado asimismo también se sabe que la pastilla anticonceptiva actualmente en el mercado hay muchísimas marcas hay pastillas que se consumen sólo 21 días y siete días son de descansos y también pastillas que se toman 28 días no pero en realidad la función de la misma es decir ambas pastillas se consumen sólo 21 días y esos siete días son de descansos sólo que en las pastillas que se consumen 28 días se consume 21 días en realidad y esas siete días que se toma una pastilla solamente es un placebo no es decir es como para engañar al organismo que estamos consumiendo una pastilla no y por la cual nos tiene que bajar el periodo pero en realidad las pastillas anticonceptivas todas tienen la misma función no que se consumen normalmente 21 días para que estén protegidas y bueno qué funciones tiene la pastilla anticonceptiva cuando la mujer empieza a ingerir los la función que tiene principalmente son dos una es que inhibe la ovulación es decir que la mujer no va a generar un óvulo y por lo tanto no habría posibilidad de que salga embarazada o que el espermatozoides pueda fecundar el óvulo la otra función es que expresa el moco que se encuentra en la matriz de la mujer la cual dificulta el paso de los espermatozoides para que puedan fecundar el óvulo en la mujer pero como hemos dicho la pastilla lo que hace es que no haya óvulo por lo tanto no habría un embarazo y respondiendo algunas preguntas muy concretas y muy claves cuál es la efectividad de la pastilla anticonceptiva la paciente y conceptiva como hemos dicho es un método muy efectivo si se utiliza correctamente puede llegar a tener hasta un 99 por ciento no de efectividad cuánto tiempo se puede se puede usar la pastilla anticonceptiva se recomienda que su uso sea solamente hasta cinco años ya que no sé no ya que no se acumulan en el cuerpo qué hacer si es que se olvidan de tomar una pastilla a ver lo que tienen que hacer si es que en caso se olvidan no de tomar una pastilla anticonceptiva es si olvidaste dos o más pastillas debes tomarte una de manera inmediata y continuar con el resto de la pastilla de manera regular se recomienda usar condón en este caso evitar las relaciones sexuales si presentas un retraso menstrual no es mayor de siete días suspende el anticonceptivo y acudir a tu médico no a tu médico de confianza inmediatamente y este este es el punto que más quiero remarcar ya que muchas mujeres me comentan y me preguntan qué efectos secundarios tiene la pastilla anticonceptiva a ver la pastilla anticonceptiva tiene muchos efectos secundarios ya que es un método hormonal entonces por lo tanto tiende a generar muchos efectos secundarios cuando la mujer lo empieza a ingerir algunas mujeres pueden presentar molestias como por ejemplo dolor de cabeza y náuseas vómito que puede disminuir su efectividad si ocurre en la hora siguiente a la toma de la pastilla bien ok por eso es importante que cuando consumamos pastillas anticonceptivas orales evitemos los vómitos inclusive también las diarreas porque lo que hacen es que la pastilla no no se puedan lograr absorber totalmente por el cuerpo y por lo tanto la efectividad va a bajar y puede haber una posibilidad de embarazo otro de los síntomas otro de los efectos secundarios muy importantes que la pastilla anticonceptiva genera es ésta está la que voy a remarcar remarcar siempre que una mujer toma anticonceptivos orales en este caso la pastilla va a tender a generar un manchado es decir va a haber manchado entre una regla y otra estas molestias generalmente desaparecen después de un par de meses de tomar las pastillas hasta que es su propio organismo de ustedes se pueda regular no y se puede acostumbrar a la toma de la pastilla anticonceptiva es normal que estos síntomas aparezcan al principio cuando ustedes recién están empezando a planificar con este método otro efecto secundario sería aumento en la sensibilidad de la piel a los rayos solares por lo que se recomienda usar sombrillas o bloqueadores ok si salen a la calle usen sus sombrillas o sus bloqueadores es seguro el uso de este método a ver el uso de este método anticonceptivo es seguro si es seguro sin embargo se recomienda acudir a revisión siempre ok siempre acudan a su revisión con su ginecólogo ok qué ventajas tiene consumir pastillas anticonceptivas orales a ver entre las ventajas más importantes tenemos que regularizar las menstruaciones disminuye la cantidad y los días del sangrado menstrual así como la molestia relacionadas con la menstruación es decir va a reducir esos cólicos o esos dolores mamarios que pueden haber en algunas mujeres cuando están con el periodo inclusive disminuye o desaparece el acné es decir cuando uno toma pastillas anticonceptivas va a hacer que desaparezca los barros el acné no y el grosor del vello no que en algunas mujeres se presenta también inclusive la pastilla anticonceptiva va a disminuir bastante el riesgo de padecer cáncer de ovario y el cuerpo de la matriz y del cuerpo y de la matriz inclusive o infecciones en la matriz en las trompas y ovarios quistes en los ovarios y las mamas entonces tiene muchas ventajas consumir la pastilla anticonceptiva aparte que nos protege no de un embarazo no deseado tiende también a tener efectos positivos en el organismo de la mujer pero bien ustedes bien saben que si consumen pastillas anticonceptivas orales no le va a proteger de una enfermedad de transmisión sexual por ende se les recomienda que si es que no es una pareja estable no con la cual es ustedes realicen este bueno la práctica de la práctica sexual siempre utilicen un preservativo o un condón es lo recomendable por favor qué hacer en caso de que presenten algún malestar no como efecto secundario de la pastilla si sospechas de repente de un embarazo no presenta dolores de cabeza dolor en el pecho dificultad para respirar coloración amarilla en los ojos o en la piel dolor en las piernas o molestias persistentes por más de seis meses de uso por favor acudan a su médico ginecólogo de confianza o inclusive pueden también dejar un comentario acá en la página con gusto vamos a resolver sus dudas y vamos a tratar de ayudarlas en lo que se pueda entonces dejen su comentario acá en el canal no que podemos este ayudarlas en medida en lo que se pueda y bueno y por último voy a remarcar como punto final como actúa la pastilla anticonceptiva creo que lo mencioné al principio pero bueno voy a remarcarlo por última vez que al tomarlas diariamente no se impide la ovulación además hacen que el moco del cuello de la matriz se vuelve muy espeso impidiendo el paso de los espermatozoides ok es en la función de la pastilla como dije también la pastilla anticonceptiva hay en dos presentaciones una unas que se toman por 21 días y la otra que se toman por 28 días al final ambas pastillas tienen el mismo efecto ok y también van a estar protegidas inclusive cuando está en el bueno estén en la semana en la cual está bajando el periodo que hay entonces le protege a la pastilla sin ningún problema tiene una efectividad del 99 por ciento siempre y cuando ustedes lo utilicen de una manera adecuada ok a otro punto más por favor traten de tomar la pastilla anticonceptiva todos los días a la misma hora no que no sobrepase un entero un intervalo entre 2 o 12 horas porque a medida que ustedes se tarden más en tomar la pastilla anticonceptiva la efectividad puede ir variando o puede ir bajando ok si van a empezar a tomarla todos los días a las 8 de la mañana pues tómenlo todos los días a las 8 de la mañana máximo se pueden demorar unas dos horas pero que no sobrepase las 12 horas ok porque puede empezar a bajar la efectividad de la pastilla por ello les recomiendo que pongan su alarma en el celular o inclusive en algún instrumento que le ayude a recordar no la hora en la cual ustedes deben consumir la pastilla anticonceptiva ok bueno les mando un saludo muy fuerte les mando un saludo muy 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 grande espero que les haya gustado este vídeo y no se olviden por favor suscribirse a su canal favorito psico master un canal creado para ustedes para absorber sus dudas y sus preguntas ok les espero en el siguiente vídeo un saludo muy grande